Hola, muy buenas noches, amigos de Archivo Digital, me encuentro aquí con Marcos Patiño. ¿Cómo están amigos? Para mí es un verdadero placer estar con mi amigo y con ustedes, del Reseñoño. Y Archivo Digital. Y Archivo Digital. Oye Marcos, ¿cómo te recibió Guadalajara? Pues mira, me recibió súper bien, tengo la fortuna de que siempre me encuentro muchísimos amigos como tú, acá en Guadalajara. Hoy es sábado, espero que mañana los que nos están viendo y si se encuentran acá en Guadalajara, vengan y conozcan mi show, que me presento a las 2 de la tarde. Y no faltenme, estoy seguro que se van a divertir. Marcos, y para la gente que nos dice, ¿quién es Marcos Patiño? Eres un actor de doblaje, ¿qué voces haces para que nos platiques? No, yo soy el secretario del que hace la voz del Ave Fénix, nada más que me aprendí a hablar como él, que dice, amigos del Reseñoño. Y Archivo Digital. ¡Eleven su cosmo! Y nunca claudiquen ante la adversidad. Y recuerden que, con el Ave Fénix, ¡ah! y con Majin Buu, ¡no se juega! ¡Ave Fénix! Soy la voz del Ave Fénix, de Majin Buu, de Kingpin, ¡de los supercampeones! Y de muchísimos personajes más. Oye, ¿y Cowboy Vivo? ¡Ah, claro! ¡Vicios de Cowboy Vivo! Mira, Marcos, te traje un regalito desde Colima, un ponchecito. ¡Ah, qué rico! Un ponche de cacahuate. Con este seguramente voy a descansar muy bien esta noche, muchísimas gracias. Pues nos despedimos, amigos del Reseñoño, aquí Marcos Patiño, actor de doblaje, en Guadalajara, en la GeekFest. Adiós.